Y de pronto la nota me empezó a bajar Confirmó mi sospecha, él no era real Yo lo creía, mi compa me volvió a fallar Arrepentido estoy porque dejé pasar Aquella cosa del que me olía mal Me lo decía el instinto, más quise confiar Te amabas como hermano y nada valorás No sos más que un gusano tratando de volar Hoy sos mi enemigo, ayer éramos pan Ahora solo pienso en patearte la cara Te juro, mi compa, que me sobran ganas Y vamos a ser amigos, aun tengamos ganas Hoy sos mi enemigo, ayer éramos pan Ahora solo pienso en patearte la cara Te juro, mi compa, que me sobran ganas Y vamos a ser amigos, aun tengamos ganas Te juro, mi compa, que me sobran ganas Y nos sigo Te juro, mi compa, que me sobran ganas Y nos sigo